Simulando la Champions con el Cádiz. En el primer partido perderíamos 2-4 a manos del Leicic. En el segundo partido empataríamos 2-2 contra el Celtic. En el tercer partido quedaríamos 2-1 contra el Shakhtar. En el cuarto partido empataríamos contra el Shakhtar. En el quinto otro empate contra el Leicic. Y en el último quedaríamos 1-1 contra el Celtic. Y eso nos daría a quedar cuarto.